hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a estar volviendo con los vídeos después de finalizado el campeonato estaremos haciendo una reacción a un vídeo que subió la página oficial bueno el canal oficial de youtube del club atlético de grano de nuestro querido club que se llama reconstruyendo nuestra historia arturo orgás el primer presidente del club atlético de grano este vídeo particularmente lo hago ya que bueno primero que nada quiero traerle un poco de lo que son reacciones también volver a lo que son las reacciones continuar con eso que es algo que identifica el canal que el que estamos acostumbrados aquí en los vídeos y también para informarnos un poco porque yo sé que muchos chicos siguen en el canal me ven muchos chicos y también quiero que puedan aprender y conocer la historia de nuestro club así que bueno vamos a estar hablando en este caso de arturo orgás el primer presidente de del grano o estar leyendo algunas cositas y vamos a ver un vídeo que subió el canal oficial de ver bueno comenzamos acá con una biografía pequeña en el que explica la vida de arturo orgás que fue un abogado principalmente también ensayista presidente fundador del club bueno arturo orgás nació el 4 de julio de 1890 estoy leyendo acá cuando hay cosas y me ven que miro una caja porque lo estoy leyendo quiero que nos informemos tanto ustedes como yo para ir conociendo esta historia que yo personalmente no la conozco muy bien entonces quiero aprovechar también de que podamos interiorizarnos en esta historia e ir conociendo a esta esta gran persona que fue como digo el presidente del grano bueno falleció el 16 de agosto de 1955 en la ciudad de córdoba bueno arturo orgás también fue uno de los grandes impulsores por así decirlo de la reforma universitaria que se dio en la ciudad de córdoba bueno para ponerlo un poco en contexto la reforma universitaria fue un movimiento estudiantil que se movilizó en lo que es la ciudad de córdoba que se extendió por latinoamérica y que también a su vez buscaba darle un carácter científico a la universidad como tal bueno tengo el vídeo que subió la cuenta oficial de belgrano en pantalla para que lo podamos ver para que lo vamos a repasar conocer un poco como acá debemos es una reconstrucción de la historia en el que bueno se habla de cómo fue arturo orgás como presidente de belgrano justamente así que vamos a verlo espero que les guste mucho de arturo orgás que nació el 3 de junio de 1890 y fue el segundo hijo del matrimonio de heliodoro orgás y mercedes ahumada era un amante del deporte como la mayoría de los integrantes de la familia por eso fundó con sus amigos el club del grano es justo decirlo junto con la gente de la familia las cano gente muy buena gente de la cuadra que está en la calle caseros al 800 en casero del 800 al 900 se hicieron las reuniones fundacionales es una foto de familia y hay los palcos donde están mis abuelos heliodoro orgás y mercedes ahumada y siete de los hijos el segundo de los cuales acá en la punta es arturo orgás esta foto debe ser del año 1903 si hablamos de belgrano club pionero y es uno de los fundadores de la liga cordobesa que quedan que haber ya no queda argentino peñarol 23 más quiere decir que se ha sostenido ha sido pionero se ha sostenido a través del tiempo y ahí se alcanza a distinguir la presencia de arturo orgás y de alfredo palacios y todas las personas que están allí eran estudiantes reformistas y arturo no personal este fue uno de los grandes sostenedores de la reforma universitaria bueno ella estaba recibido de abogado en el momento de la reforma él se había recibido en 1913 entonces él estuvo en el en el comité de profesionales pro reforma universitaria este roca estuvo más vinculado a los estudiantes este y arturo a los profesionales él entraba al aula en un cerrado de la facultad de derecho a dar introducción al derecho y automáticamente se producía un gran silencio no porque él este generará temor sino porque generaba mucho respeto pero este en la intimidad era una persona este sumamente tierna una persona afable y cariñosa mi madre lo admiraba porque decía arturo dice habla con los ancianos habla con la gente de su edad y habla con los niños de igual a igual mi abuela materna era europea era austriaca se hablaban sobre sobre la geografía europea y con mi padre hablaba de la universidad de las profesiones de la actualidad política de la literatura un poco y con nosotros hablaba de las cosas de los chicos tenía esa virtud le gustaba obviamente hablar de la actualidad de cada momento del país que para él era una actualidad difícil entre los años 52 53 55 porque fue había perdido todos sus cátedras y era un opositor pero un opositor con causa digamos porque arturo era una persona muy perseverante muy tenaz en medio de grandes dificultades que tuvo en su vida personales y políticas de su manifestación no te ves por vencido ni un vencido esa fue la vida de arturo y es la vida que ha tenido ahí también pasó un momento crítico hace menos de 20 años atrás y hoy estamos en una realidad felizmente distinta que tenemos que tratar de sostenerla yo creo que este club es fruto de todo eso de la tenacidad de la entereza de la fuerza espiritual de un montón de generaciones que lo sostienen y que lo engrandecen bueno lindo vídeo la verdad es muy bueno le debemos mucho a arturo orgase por haber fundado el club que tanto amamos no que tanto queremos que tanto y que tanto nos hace sufrir también pero que siempre está está acá en el corazón así que que nada agradecerle por eso por haber fundado este hermoso club bueno recordemos que bueno en la calle la tribuna que la calle perdón la calle que está detrás de la tribuna heredia es lleva el nombre por él por arturo orgase por el fundador y uno de los primeros también presidentes del club que es básicamente lo que les mencionaba al inicio de este vídeo no quise hablar mucho para que también ustedes escuchen lo que comentaba ahí lo que se comentaba en el vídeo que los chicos más que nada que los chicos más que nada que que me ven que saquen eso de ese lado también de hincha de conocer la historia un poco también del club y de las personas que lo fundaron así que me gustó a mí no es un resumen quizás como lo que sea hacer una reacción como la que sea hacer habitualmente en el canal que son solo de partidos sino también ir un poco la historia del club que está muy bueno y está bueno también conocerlo interiorizarse y todo así que les agradezco por haberse pasado por haberlo visto voy a seguir trayendo más contenido estos días de Belgrano obviamente todo relacionado con Belgrano espero que les guste les invito a que se suscriban que en este canal va a haber mucho vídeo durante el verano se los prometo espero que que lo hayan disfrutado que hayan conocido se hayan informado más como yo porque yo me informé bastante la verdad al respecto y me gustó mucho a pesar de que fue un resumen muy cortito estuvo muy bueno así que bueno gente gracias a todos por haberse pasado nos estaremos viendo si quieren más reacciones como esta ya saben un like suscríbanse y bueno si quieren dejarme algún comentario positivo ahí lo voy a estar leyendo si este vídeo es apoyado voy a seguir trayendo más contenido así nos estamos viendo cuídense y cualquier cosa nada me pueden escribir y por las redes o me pregunten en los comentarios no hay problema nos estamos viendo chicos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.